El banco de preguntas de Moodle te va a servir para poder crear y gestionar todas las preguntas que vayas a utilizar en los exámenes de tu asignatura. Este banco de preguntas será individual para cada una de las asignaturas que tengas asignadas. En tu asignatura puedes encontrar el banco de preguntas dentro del bloque ajustes, en el enlace Banco de preguntas. Al pinchar en el enlace se desplegarán las siguientes opciones. Preguntas, donde se alojarán las preguntas que hayas creado. Categorías, serán las carpetas contenedoras de las preguntas que vayas creando. Más tarde te servirán para poder seleccionar de cada una de ellas las preguntas que formarán parte de tu examen. Importar. En este espacio podrás traerte preguntas a tu asignatura hechas en otros formatos, como por ejemplo GIFT, XML, etc. Exportar. En este espacio podrás hacer una copia de seguridad de tus preguntas, o bien crear una copia que más tarde puedas importar en otras de tus asignaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!